Hola que pasa gente estamos aquí en un nuevo video para hablar sobre sadgurú como nunca enojarte con nadie si lo quieren ir a ver vayan a verlo realmente yo diría que sadgurú es de los pocos que he visto que no te venden nada que con uno de sus videos puede ayudar a mucha gente de hecho no solamente lo digo yo lo dicen sus canales en este canal tiene 2,42 millones y en el principal tiene 11,4 millones lo que significa que a mucha gente le han servido sus videos y se han suscrito a su canal de hecho en su canal principal se ve todo lo que he hecho activar este chakra para ver dentro del futuro ahora que es lo que quería decir es que hay mucha gente que viene ve sus videos y comenta algo siempre he pensado que si alguna persona tiene la facultad de sacarte nunca se dejen desanimar por la opinión de los demás concuerden que hay gente toda esta gente simplemente poniéndole adornos al discurso que da sadgurú es curioso todo esto porque todo lo que dice sadgurú realmente él te dice más mucho más de todo lo que vas a leer en cualquier comentario que leas aquí pero aún así ves a 3400 personas dando sus comentarios y su opinión sobre lo que ellos llegaron a pensar yo la verdad nunca me meto a los comentarios porque me aburre leer a todo este grupo de personas nada más me meto para comentar algo y ya me voy o decir algo que se me ocurre como un chiste o algo así nada más para eso me pongo a comentar también era para decir que yo al momento de llegar a cierto punto decidí meterme a internet para investigar y me di cuenta de que muchos puntos a los que había llegado yo solito sin ayuda y sin basarme en nada ni nadie es a los que llegaron muchas personas con guías y todo eso también era para decir que todo esto de la autoayuda y de la mejora personal son cosas que yo ya sabía simplemente cuando veo un video es como me dicen algo que ya sé y ya eso era todo nos vemos en el próximo video